Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuro a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De su posar un calé Tendrás a tu nombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le entendres a él Que quien soco y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Quien te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Quien te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que haga luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Gracias 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 Gracias.